invita a bailar pegaditos cositas de novios. después de lanzar lado triste y de recibir doble disco platino en Argentina, disco platino en Perú y disco de oro en Chile por si me tomo una cerveza, Migrantes nos muestra una nueva cara musical. cositas de novios es un reguetón lento con matices de cumia que habla de dos personas que no quieren estar en una relación, pero a la vez hacen cosas de novios. lo que busca la banda integrada por Facundo García y Nicolás Valdíes es ponerse en otra faceta, y a la vez entregar una canción que se pueda tanto bailar con amigos como escuchar tranquilo en casa. en lo que va de este año Migrantes ya lanzó el remix de si me tomo una cerveza, chao el chongo y no bailo pati junto a mi a, lado triste y, ahora, cositas de novios. mientras las reproducciones de todos sus singles explotan en plataformas, Migrantes avanza con todo y sigue sorprendiendo a sus fanáticos por toda Latinoamérica. una de las sorpresas mas grandes fueron los galardones que recibieron el mes de junio en su país, Chile y Perú por si me tomo una cerveza. la canción, nacida en TikTok, ya supera los 89.5 millones de views en YouTube y alcanza más de 121 millones de streams en Spotify, además de haber sido tendencia en los charts virales de Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, Paraguay, Ecuador, Perú y haber estado dentro del top almohadilla 200 del ranking diario de Spotify de las canciones mas escuchadas, ubicándose en el almohadilla 52. En el mes de enero lanzaron su nueva versión junto a Oscup, Rombay, Agapornis y Alico, causando otra revolución. el remix actualmente supera los 28.5 millones de vistas de su vídeo, habiendo superado el millón en menos de 24 horas. la canción se posicionó al almohadilla 2 en tendencias durante los tres primeros días de su lanzamiento, mientras que en Spotify hoy cuenta con más de 24.4 millones de streams, habiendo ingresado al top 50 de Argentina, Uruguay y Bolivia. acerca de migrantes. migrantes tiene como figuras principales, de una banda con larga experiencia en la música, a Facundo García, cantante, frontman y compositor, y Nicolás Baldi, productor. oriundos de Lincoln, provincia de Buenos Aires, y amigos desde la infancia, Facundo y Nicolás deciden en 2014 instalarse en la ciudad de La Plata para seguir sus estudios universitarios y comenzar sus primeros pasos en la música. en sus años de carrera profesional, recorrieron 20 provincias argentinas y gran parte de Uruguay. en su canal de Youtube, hoy superan los 234 millones de reproducciones y en Spotify tienen más de 3 millones de oyentes mensuales, con éxitos como se olvidó y bailó, hasta la luna, mi peor error, hagámoslo, pero bien argentino, y por supuesto, si me tomo una cerveza junto a Lico. con oyentes a lo largo de toda América y en España, su música apunta a ser una fusión muy latina, en las que se destacan la cumbia, el reggaeton y el trap, con algunos tintes de salsa e influencias del cuarteto cordobés. mientras que este 2021 inició recargado con el remix de Cimetón una cerveza con la participación de grandes artistas como Rombay, Agaporn y Sioscu, luego con su siguiente single Chao el Chongo y más tarde gracias a su colaboración con Mia, Migrantes continúa avanzando a paso firme con sus nuevas creaciones. siga Migrantes en. Instagram, www.instagram.com weblink. Facebook, www.facebook.com weblink. Twitter, twitter.com weblink.